Aprobaron la constituyente el domingo y el lunes, que la roba al día 8500, ahora cuesta 17500. De modo que ese es hambre. ¿Cree que la constituyente entonces es hambre y no hay solución? Hambre, hambre, porque ahora lo que va a venir es hambre. ¿Cree que la gente va a seguir en las calles? Estamos viendo aquí que la gente acudió a las mismas personas y hay que seguir aquí en los demás puntos. Yo tengo 76 años y puedo cumplir hasta 80, pero en las calles si este gobierno no cambia. ¿El mensaje que le da a todos los venezolanos en Venezuela también? Que luchemos que salgamos. Que yo tengo 76 años y estoy en la calle. ¿Y por qué más jóvenes que yo no salgo? Que salgo, que luchemos. Yo lucho por mis hijas, por mis nietos y por todos los niños del mundo que se están muriendo de hambre. ¿La importancia de la unidad en estos momentos, señora, de mantenerse unido a toda la población venezolana? Mira, uno no debe dejarse llevar por lo que el gobierno quiera. Porque el gobierno lo que quiere es desunirnos. ¿Ok? Es lo que nos quiere que... Nosotros unidos somos muchos. Ellos quieren ponernos a pelear. Gracias. No van a caer en eso, señora. No. No caigo. ¿Su nombre es tan amable? María Moya. Gracias, señora María. La señora María Moya nos acaba de compartir su opinión sobre todo lo que ha sido esta movilización. Y vemos como también todas las personas siguen incorporándose a esta gran caminata que ha convocado hoy la unidad democrática. Y vemos hoy también como las personas siguen entusiasmadas en la calle. Es parte de lo que podemos compartir para Prensa Unidad.